El día de ayer finalizó el Bullet Chess Championship con la final soñada entre el excampeón del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura. Obviamente, como ya sabrán y vieron en el video anterior, Naka fue el ganador en una final tremendamente reñida, demostrando que es el mejor del planeta sin ninguna duda en esta modalidad. Sin embargo, pues este torneo nos dejó algunas partidas espectaculares, como es el caso de la que verán a continuación. Para mí, la mejor partida de todo el torneo y eso es mucho decir, ya que se jugaron demasiadas partidas. Esto sucedió en el enfrentamiento entre Nakamura contra el fuerte gran maestro también norteamericano Daniel Naroditsky, quien igualmente demostró ser uno de los jugadores más veloces del mundo. Así que prepárense porque como les adelanté, esto es una verdadera genialidad. Para mí, de nuevo, la mejor partida del torneo. Así que muy atentos. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro norteamericano Daniel Naroditsky iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras el gran maestro y bueno, a la postre campeón del torneo Hikaru Nakamura respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6. Tenemos una apertura de los cuatro caballos. D4 por parte de Naroditsky, E4 y ahora caballo D5. Fíjense que Naroditsky inmediatamente decide complicar la posición y jugar algo bastante inusual. Aquí, pues lo más normal es sencillamente capturar en D4. Las negras pueden capturar en E4 y tras caballo por D7, alfil D3 y caballo por D4. Las negras recuperan la pieza, pero las blancas juegan en roque y bueno, están bastante bien, ¿no? Ya amenazan torre 1, van a sacar el alfil y bueno, posición igualada. Tras caballo D5, aquí Nakamura juega H6, tampoco se complica demasiado, decide defender la casilla G5. Caballo por D4 por parte de Naroditsky recuperando el peón y caballo por D4. Bueno, aquí ya era interesante alfil C5 para plantear la amenaza sobre el caballo y bueno, vamos a ver qué hacían las blancas, ¿no? De repente caballo B3, caballo por caballo. Pero Naka decide jugar caballo por D4, que no es muy buena porque tras dama por, la dama blanca queda muy bien centralizada. Aquí Nakamura juega alfil E7, estaba jugando muy sólido alfil D3 por parte de Naroditsky. D6 de las piezas negras en roque, caballo por D5, E por D5 en roque, dama E4 amenazando ya mate en H7, pero F5. Bueno, Nakamura sencillamente lo evita, gana espacio, dama F3 y alfil F6. Hemos llegado a una posición muy pareja en donde quizá las blancas tengan algo de ventaja de espacio gracias a su peón de D5. Sin embargo, pues no es nada grave, ¿no? Esto debería estar igualado aquí. Naroditsky juega C3 para quitarle fuerza al alfil de casillas negras de su rival. Alfil E5 de Nakamura, que bueno, se coloca muy bien en el centro. Alfil F4, de nuevo aquí Naroditsky planteando cambios, pero dama H4. Aquí comienza la agresividad en Nakamura, ¿no? Ya está amenazando el alfil de momento. Y ahora Naroditsky juega alfil G3, una jugada que a mí me parece muy lógica. Primero, pues gana un tiempo atacando la dama. Si las negras llegan a capturar, pues se juega Fx y se pone presión sobre el peón F. A la máquina, sin embargo, le gustaba más el cambio en E5, una jugada que no entiendo muy bien porque es que tras D por E5 los peones parecen muy fuertes. La máquina dice que dama E3 y la posición está igualada, pero no sé, no me gusta. Quizás viene E4 atacando el alfil, así que me parece muy lógica la jugada que hizo Naroditsky. Aquí Nakamura decide jugar dama F6, evita el cambiar para que no se abra la columna en su contra. Alfil F4 del norteamericano y ahora G5 de Nakamura que comienza a atacar por el flanco de rey con la avalancha de peones. Aquí técnicamente alfil D7 era una mejor opción. La idea es desarrollar rápido las piezas. Por ejemplo, tras torre F1 viene torre AE8 y las negras están bastante bien porque, bueno, ya ponen a jugar su torre NA8 que estaba allí prácticamente aislada. Pero bueno, Nakamura decide lanzarse con G5 jugando al ataque. Además, recuerden que esto es bullet. De hecho, ambos jugadores apenas ya han gastado 13 segundos. Han jugado con una precisión extraordinaria. Aquí Naroditsky juega alfil por E5. Ahora sí decide cambiar D por E5 y alfil C4. Bueno, las negras de momento tienen una posición muy ofensiva allí con estos tres peones que en cualquier momento van a empezar a avanzar. De hecho, Nakamura ya juega E4 atacando a la dama. Dama H5 de Naroditsky buscando allí temas con el descubierto. Pero rey G7, Naka se quita de inmediato evitando cualquier tema con el alfil de su rival. Torre AD1 aquí de Daniel Naroditsky. Alfil D7 de Nakamura. Bueno, finalmente desarrolla esa pieza que le faltaba. Y torre FE1. Esta jugada es un error que, bueno, no es muy claro verlo en este ritmo de tiempo, ¿no? El problema con torre E1 es que se descuida un poco la columna F y el peón F2. Quizá aquí era mejor dama E2 para mantener una posición ahí sólida. Aunque pues las negras ya deben estar mejor aquí con la sencilla torre AE8. Ahora, tras torre FE1, Nakamura juega torre AE8 igual, activa su torre. Dama E2 de Naroditsky que ahora sí empieza a ver peligro y tiene que venirse con la dama que en realidad ya no estaba haciendo mucho en H5. Y F4, Naka se viene con todos los peones y las blancas parecen estar asfixiándose ahora porque no parecen tener un buen contrajuego. Aquí Naroditsky juega dama D2, torre E5 de Nakamura que quizá pretende doblarse. Aquí, sin embargo, la máquina prefería alfil F5 para poner allí el alfil un poco más activo en esta diagonal. Pero bueno, tras torre E5, dama D4 de Naroditsky, torre FE8 de Nakamura y ahora D6. Las blancas buscan desesperadamente contrajuego, pero hay que decir que aquí parecía buena dama por E7. ¿Por qué? Bueno, porque de momento tampoco está tan claro cómo van a ganar las negras, ¿no? Obviamente están en el aire jugadas como E3 o F3, pero no es fácil calcularlas y mientras tanto, pues las blancas pueden aprovechar para ganar material. Ahora, tras la jugada D6, que fue lo que hizo Naroditsky con la idea de abrir esta diagonal, pues Nakamura jugó C5, buena jugada, evitando allí los cambios, dejando el peón bastante débil. Naroditsky jugó dama D2 y ahora B5. Naka ataca por los dos flancos, flanco de rey, flanco de dama. Aquí Naroditsky tiene que irse con su alfil a B3. Y ahora E3. Bueno, una jugada brutal aquí, ¿no? Nakamura aprovecha que su peón puede avanzar sin ningún problema y además, pues si se captura, se va a abrir la columna F. De hecho, aquí eso es lo que hacen las blancas, ¿no? Porque no hay nada mejor que tomar, ya que se amenaza allí peón por peón y temas bastante molestos. Aquí las negras juegan torre por E3 y ahora Naroditsky juega torre por E3, que es un error. Esta jugada le da demasiada actividad a las piezas negras y además tiene dos problemas. Aquí lo mejor era alfil C2 intentando aguantar. Si se cambian las torres, pues bueno, aquí quizás las blancas puedan descansar un poco aunque de repente pierdan el peón D, ¿no? Pero el problema de torre por E3 es que las negras capturan D peón y ahora tienen un peón pasado muy peligroso y la dama vigilando la columna F. Además, fíjense en el punto F2. Muy, muy débil esta casilla con temas incluso hasta de mate. Aquí, bueno, Naroditsky tiene que jugar dama E2 para evitar el tema de dama F2. Pero ahora Naka juega alfil G4, una jugada durísima. Ataca a la dama, ataca a la torre y bueno, se sacrifica el alfil pero a cambio de un fuerte ataque, ¿no? Prácticamente de mate. De hecho, aquí, pues Nakamura, perdón, Naroditsky hace la única jugada que le puede dar contrajuego. Aquí la consigue de milagro que es D7. Tras esta jugada, las negras deben estar totalmente ganadas, pero no es fácil aquí calcular las complicaciones. Aquí, fíjense que lo mejor quizá, perdón, si las blancas capturaban el alfil, que es un error, vendría dama F2, jaque, rey H1 y E2 y las negras ganan, ¿no? Porque el peón va a coronar sí o sí. Por eso Naroditsky, como les dije, hizo la única jugada que consigue contrajuego aquí, que es D7. Y aquí viene la magia, ¿no? Algo espectacular. Nakamura, quizá, en sus cálculos, hace la jugada alfil por E2. ¿Por qué? Porque Nakamura calcula algo muy, muy concreto. Aquí, lo correcto para ganar era torre de 8. Ya con esta jugada, las blancas están perdidas. Porque se amenaza la dama y la torre. Y si dama por, de nuevo, dama F2, rey H1 y E2. Y es que el peón va a coronar. En cambio, tras la jugada alfil por E2, ahora increíblemente las negras están totalmente perdidas. Y aquí viene la cuestión. Detengan el video e intenten conseguir la jugada correcta y mágica en esta posición con la cual las blancas ganan. Bien, espero que la hayan conseguido. La jugada correcta para ganar es peón por torre igual caballo. Una maravilla de jugada. Aquí, por supuesto, Nakamura quedó en shock. Porque, ¿qué pudo haber calculado él? Bueno, seguramente calculó D por E8 igual dama. Que es lo más humano y más con poco tiempo. Sin embargo, pues aquí, tras dama F2, jaque, rey H1 y alfil por D1, las blancas están perdidas. Porque es que el peón va a coronar. Más allá de que la dama tenga algunos jaques, pues sencillamente el rey va a escapar. Y la dama negra está defendida. Así que aquí las negras ganan. Pero Naroditsky jugó peón por igual caballo. Y se notó, ojo, que no tenía de premove la coronación de dama. Algo que si no recuerdan, le pasó a Iturrizaga en una partida contra Fabiano Caruana, si mal no recuerdo. Y terminó perdiendo, ¿no? Porque no le dio chance de cambiar la configuración. Aquí no. Aquí Naroditsky apenas le comieron la dama, coronó caballo y quedó totalmente ganado. Nakamura, bueno, tiene que mover el rey. Porque jaque de caballo, rey G6. Caballo por F6, alfil por D1. Alfil por rey por caballo y ahora rey F1. Y sencillamente las blancas tienen una pieza de más a cambio de un peón. Y esto es muy fácil ganarlo con blancas. Aquí Nakamura hizo algunas jugadas más simplemente por hacer algo. Porque es que de hecho su rival hasta tiene muchísimo tiempo. Rey E5, rey E2. Y tras rey E4 y alfil C2, bueno, Nakamura tuvo que abandonar la partida y aplaudir a su rival. Porque es que la jugada que le hizo fue sencillamente brutal, ¿no? D por E8 igual caballo. Qué maravilla de partida la que ganaba Naroditsky, ¿no? Partida que se le escapó de las manos de Nakamura. Pero bueno, ya saben que igual él ganó el match y terminó siendo el campeón indiscutible de este torneo. Así que, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular, ¿verdad? Si les gustó tanto como a mí, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video para que muchas más personas puedan verla suscribiéndose al canal y activando la campanita porque este torneo nos dejó partidas espectaculares. Es increíble lo que estos supergran maestros pueden hacer con poco tiempo. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!